Hola, por acá Ali voy a preparar un locro de longaniza. Acá tengo los ingredientes que voy a utilizar. Lo primero que voy a hacer es cortar la longaniza. Mientras que por acá el cardero caliente agregó un chorrito de aceite de achiote y la longaniza picada. La muevo para que el color quede parejo. Le agrego una cucharada de sazón preparado en casa. Esto está con los ingredientes necesarios. Aca le echo un poquito de adobo. También le voy a poner un poquito de orégano. Entonces a este punto que ya está sofriendo agrego el arroz para sofreírlo también. Ya sofrito, por otro lado voy a lavar una zanahoria que voy a rallar y se la voy a agregar para dar color, sabor y es nutritiva. Ya es hora de echarle el agua a cantidad necesaria según la cantidad de arroz. Le voy a poner un puntito de sal a gusto y la verdura o cilantro no se puede quedar. Muevo para que se integren los sabores. Acá ya esto está secando y marco 30 minutos bajo el fuego y tapo. Listo. Ya está en 30 minutos el ocreo de longaniza. Ahora muevo porque es hora de servir. Ya voy a servir esta delicia. Miren que sabroso y que rápido estuvo esta delicia. La voy a servir con un poquito de ensalada. Por acá también tengo tortillas. Miren que lindo color quedó. Hay quienes no le gustan desperdiciar lo que la raspa o el concón, el pegado. Lo voy a despegar y lo voy a servir porque también se va a disfrutar. Ahí se concentra el sabor. Pues es hora ya de saborear este delicioso locrio de longaniza.